¡Ataca Matraca! ¡Fua! ¡Fua! ¡Dale que no soy yo! ¡Brutal! Gracias por compartir con nosotros. ¡Dímelo Carlitos! Es lindo poder sentarnos y platicar juntos. Tú y yo somos lucha libre online. Molestia aparte, nadie lo hace mejor. Molestia aparte, en español, nadie lo hace mejor. Así que este fin de semana voy a estar en Morelia con AAA, cumpliendo 31 años de presentar la mejor lucha libre del mundo, luchando por México. Así que estamos en Morelia y también en la López Mateo, donde se honra a don Héctor Guzmán y este servidor. Una cartelera del 56 aniversario de la López Mateo. Esperamos verte por allá este domingo, sábado en Morelia. Y por supuesto, estamos hablándote de aniversario 50. Es junio 24, no te lo puedes perder. Y la gente de Kissimmee, de Orlando, de toda Florida, hasta de Georgia, que corren para allá vernos. Será impresionante la cartelera. Julio 29, lucha Canco es 9, desafío mortal. Carlitos define el título mundial ante nada menos que la cara de la lucha libre mexicana, Psycho Clown y otros super combates. La información aquí. Vamos con esta noticia. Creo que antes del escándalo, el propio yerno de Vince McMahon como que profetizó estas palabras. Paul Levesque con Triple H. Claro, después vino el escándalo, vino todo lo demás. La venta que parecía que nunca iba a suceder y sucedió. Y WrestleNomics confirma que Vince McMahon solo podrá dejar su puesto como presidente ejecutivo, executive chairman de la WWE, por muerte. Renuncia o incapacidad, según los términos de la fusión que la compañía firmó con Endover. En otras palabras, Vince McMahon solo podrá dejar su puesto como presidente ejecutivo, traducción al inglés, executive chairman de la WWE, por muerte. Renuncia o incapacidad, según los términos de la fusión de la compañía firmó con Endover. En otras palabras, Endover dijo, Vince es el hombre. Tengo a Dana White en UFC, tengo dos fajones, dos individuos que tienen algo en común. No le tienen miedo a nada ni a nadie, son workaholics. Es algo como este servidor que amamos trabajar, nos gusta trabajar, y eso es Dana White y Vince McMahon, y la inversión de 9 mil millones de dólares está sujeto a que Vince es el hombre. Vince es el hombre. Esto, antes de los escándalos, ya se había dicho por el propio yerno Paul Levesque, con Triple H, que dijo, Vince va a estar aquí hasta que sea su último respiro. Y ¿sabes qué? Creo que se profetizó esa palabra, y ahí está. Podemos estar en desacuerdo con muchas cosas con Vince McMahon, y podemos diferir, y yo levanto la mano, pero nunca debemos olvidar que ha logrado hacer lo que ningún otro promotor lo ha hecho. Y ha habido grandes promotores, grandes, pero en la vida de la lucha libre de este siglo, solamente Vince McMahon, y recuerda que yo trabajé con NWA, o lo que es WCW, antes de que Vince fuera grande, y teníamos aniversario, ahora el 50 aniversario de Capitol, cuando era uno de los territorios más exitosos, y ha estado en medio de todo el éxito y todo, pero ningún promotor llega cerca de lo que ha logrado Vince. Y podemos criticar lo del alegado escándalo, y todas las demás cosas, y las pagas que tuvieron que hacer de millones de dólares y todo lo demás, no estoy excusando situaciones personales de él, te estoy hablando como un visionario, y un visionario que puso la lucha libre, y ha puesto la lucha libre a nivel mundial. O sea, estamos hablando que lo vendió, lo vendió más caro que el propio UFC, lo vendió en 9 mil millones de dólares. Y el grande, el jefe grande del Dover, dijo, el trato lo hago, pero el bien tiene que quedarse ahí. ¿Por qué? Porque le duela mucho, le duela mucho esto, es la realidad. Con todos los defectos y las fallas. Y recuerden que solamente hubo un ser perfecto, el Dios, el propio Scott Hall dijo, Kevin Ash, que dijo, el único hombre perfecto que caminó por la tierra fue Jesús y lo crucificaron. ¿Ok? Así que no excuso lo que ha hecho, lo que alegramente se dice que hizo. Pero sí, hay que decirlo, esto te marca una realidad, que una de las empresas más grandes del mundo, que ya era dueña de UFC, dijo, compro Dolly Lee, pero ese es el hombre, ese es el hombre, su nombre, Vince McMahon. Le recuerdo nuestro café, CaféLuchaLibreOnline.com, el lugar que tú lo consigues, el tamaño como tú lo querías, cómpralo ahora mismo, este de Chiapas, México, lo puedes obtener, CaféLuchaLibreOnline.com. Tú y yo somos Lucha Libre Online. Modestia aparte, nadie lo hace mejor. Modestia aparte en español, nadie lo hace mejor. Que Dios te bendiga. ¡Atenga!